La libertad del alma te hace sonreír, la libertad del espíritu te trae esperanza y te hace fuerte. Cada momento de la vida tiene un recuerdo. La clave de la libertad es dejar ir aquellas cosas que nos pesan. Viviendo sin límites es ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 Algo que me contabas era esta relación se rompió, parte es porque hubo un engaño. Sí, en realidad sí hubo un engaño, pero si vamos a hablar de lo que es el engaño como tal, es por eso que nosotros en el matrimonio tenemos que estar atentos y alertas a las señales. Si realmente queremos seguir en nuestro matrimonio y ser felices en ese matrimonio, ¿verdad? Porque no se trata de juzgar a la otra persona ni de quien sea el culpable, ¿verdad? Sino de ver cómo podemos hacer nosotros para evitar llegar a ese extremo, a una incideniedad. ¿Por qué será una incideniedad? Falta de detalles, a veces. Falta de comunicación. Y por otro lado, la falta de compromiso. Porque creo que en el matrimonio los dos tenemos que estar comprometidos. Y ahí está la clave. Cuando hay compromiso, tú llegas al punto de entender que hay que nutrir, hay que dar para recibir, hay que comprender que esta persona no solamente la voy a utilizar para mi beneficio, de que me haga a mí feliz. Sino es rendirse. ¿Y cuánta gente está dispuesta a rendirse? ¿Cuánta gente? Por eso te comento, y inicio todo esto, me parece fantástico el pensar lo que es una ideología y una fantasía, a lo que yo realmente estoy dispuesto a dar por esa persona. Exacto. A dejar de ser egoísta y pensar, ok, ¿qué le hace bien a esta persona? Porque de esa manera nosotros estamos nutriendo. Claro. Entonces, vamos a tu experiencia de vida. Cuando llegas al momento de tomar una decisión, de que ya te enteras de que él prácticamente se fue con otra mujer, ¿qué fue lo que te hizo decidir salir de esa relación? Porque no estuviste un tiempito, fueron años de una relación tan enfermiza. ¿Cómo fue que dijiste no hasta aquí? Este es el fin. Porque fíjate que yo creo que no es sano estar en una relación donde tú sabes que no eres feliz, ¿verdad? Por un lado. Y creo que también no somos felices porque ponemos nuestra felicidad en las manos de la otra persona. Entonces, te pones a ver y te pones a ver el matrimonio como tal. Creo que depende mucho de, como dices, ganas de la pareja de continuar. Y qué me lleva a tomar la decisión de decir, basta, porque realmente llegas al punto donde te cansas y dices, te empiezas a valorar a ti misma, a ti misma persona, te miras frente a la imagen y te dicen, o sea, esto es lo que yo quiero. Yo quiero vivir así toda la vida. No, y ahí hay otro punto fundamental que me trae esa colación. El hecho de que cuando tú estableces una relación, a veces es por una necesidad temporal y tomas una decisión que va a durar supuestamente para toda la vida. Hay mujeres que, bueno, no están trabajando y necesitan a alguien que le mantengan. Es una necesidad del momento. No, necesito casarme o estar en una relación por A, B o C. Pero, ¿cuán sano es eso? Porque cuando ya pasó, ya me ayudó, entonces, ¿qué queda? Nada. Viviendo Sin Límites te lleva a un viaje emocionante por Argentina. Desde el final del mundo, en Ushuaia, hasta la vibrante Buenos Aires. Descubre la belleza, la aventura y las historias inspiradoras en cada rincón. Únete a nosotros en esta experiencia inolvidable, donde los límites no existen. Vive la emoción de explorar y descubrir en el programa Viviendo Sin Límites. ¿Cómo nosotros, Dorales, nos podemos dar cuenta que estamos ya listas para nuevamente entrar en una relación? Bueno, yo creo, mero, que por lo menos en mi caso particular, te lo hablo desde mi experiencia. Y realmente yo creo que estoy lista porque me siento independiente. Siento ya que llegué al punto donde no necesito a alguien a mi lado para ser feliz. Y hasta la parte económica, o sea, por eso la parte económica es importante en matrimonio también, en la vida de no ser. Y muchas veces dependemos económicamente de alguien y creemos que esa es la felicidad. Pero en esta etapa de mi vida y en el punto donde me encuentro ahora, siento que estoy lista. Te puedo decir que sí estoy lista. Si alguien me llegara a preguntar, ¿estás linda? Sí, sí estoy linda. Y te cuento que yo siempre lo pongo como, ¿qué vamos a dar, qué vamos a poner en la mesa? ¿Qué es lo que yo puedo dar para que esta otra persona también sea feliz? Porque aquí no se trata, ok, esto se trata de mí, sino cómo yo puedo aportar y estar bien emocional, física, financiera. De una forma donde que esta persona diga, ok, va a ser mi complemento. Entonces, cuando ponemos en esta mesa, emocionalmente y mentalmente, ¿cómo tú te das cuenta que estás lista? Bueno, es como, es de esta forma. Realmente me siento que estoy lista porque puedo aportarle algo a alguien. Bueno, yo perdonaste. Realmente sí. Y eso es muy importante en la vida de nosotros. Después de una ruptura, perdonar. ¿Por qué? Porque perdonar, realmente, cuando tú perdonas, te estás liberando tú. Te estás liberando tú, porque mientras no perdonas, tú te permaneces presa, cautiva todavía. Pero cuando tú aprendes a perdonar, sueltas a la otra persona y te liberas tú mismo. En ese caso, ¿cómo tú hiciste para manejar esos traumas que dejó tu pasado? Ya no es tu sombra. No. Llevo de ser bisombra ya desde hace mucho tiempo. Realmente lo primero que hice fue perdonar. Eso por un lado. Y creo que fui y tuve la oportunidad también de asistir hasta a terapias psicológicas. Ir a asumir que tenía un problema y que tenía que buscar las herramientas para salir adelante y no quedarme estancada. Y yo creo que eso es parte de la madurez de nosotras. Yo creo que eso es parte de nuestro nivel de madurez personal. ¿Sabes qué? Dijiste algo que siempre yo trato de motivar a las personas. Hay que busquemos ayuda a tiempo. Porque hay traumas que dejan un choque emocional. Es como un choque en lo físico. Queda algo afectado y quedan traumas. Es ahí donde surge este pensar de que todos los hombres son malos, que no existen hombres buenos, que todos te engañan, que todos son unos sinvergüenzas. Y eso no es la verdad. Entonces, en tu caso, tú buscaste ayuda. ¿Y cómo esa ayuda te llevó al punto donde estás? Cuéntame. Bueno, en realidad fui a la terapia psicológica. Fui a visitar a un psicólogo y estuve recibiendo esa, como decir, esa parte, esa ayuda precisamente de ella con terapias para tratar de superar los traumas que esto me estaba ocasionando. Y realmente, aun cuando puedo decir que la terapia tuvo su efecto en mí, yo creo que hay algo más allá. Yo creo que es saber que da de tu parte interna. Yo creo que eso va más allá de ser una terapia psicológica, por ejemplo. Yo pasé por una terapia más bien espiritual. Y fue ese momento donde ves que necesitas algo más. Algo más para salir del ocho donde estaba sumergida. Y lo que realmente a mí, te puedo contar, que me impactó mi vida y que me levantó. Y me sacó del ocho donde yo estaba sumergida, por lo que había estado viviendo. Fue mi relación. Comencé una relación con Dios muy íntima, muy profunda, que me ha traído hasta ahorita a donde yo estoy. Y por eso digo, ya estoy lista, me siento contierta. Porque de eso que yo viví, mira, tú no te imaginas la cantidad de cosas que yo aprendí. Yo aprendí ahora a cómo tratar a un esposo. Yo aprendí que la felicidad, mi felicidad, no depende de tener a alguien al lado. Yo aprendí que económicamente no tengo que depender de un hombre. Que el hecho de yo haber pasado por una situación, por esa experiencia no grata en mi vida, no quiere decir que no crea en el matrimonio y no quiere decir que voy a atindar a todos los varones, a todos los hombres iguales. Porque realmente para mí, los hombres todos son diferentes. Y nosotras, las mujeres, somos esa ayuda idónea. Complementamos al varón. ¿Verdad? Porque eso somos nosotros. O sea, el matrimonio es más que una relación de pareja. ¿Verdad? Es una unidad. Pero yo soy el cumplimiento de él y él es también parte de mi vida. Pero el hecho de que no funcione, no quiere decir que tu vida se acaba. Hay algo más allá. Y es ese amarte a ti misma, el pararte frente al espejo, por ejemplo. Y ver lo que Dios ha creado, lo que Dios ha hecho de ti. Y valorarte, mero valorar y valorarte. Y también algo que quiero puntualizar es que tú has identificado que ya estás lista y que quieres otra relación. Porque algo que me he dado cuenta es que hay mujeres que dentro de sí están ya listas, están ilusionadas, quieren nuevamente entrar en una relación. Pero cuando tú le preguntas y dices, no, qué va, ni siquiera se exponen, ni siquiera buscan espacios, lugares para conocer a esa persona. Entonces, lo importante es que ya reconoces que estás lista, pero que estás haciendo un trabajo para que esa persona llegue. Así que eso también es muy importante, tomar acción. Porque caso contrario, miren, chicas, el amado no va a venir a tu puerta, no te va a golpear. Eso es una fantasía. Eso es un no-no. Porque es como cuando, yo siempre pongo el ejemplo, si tú vas a buscar un trabajo, tú no estás esperando a que te llegue a la puerta. Tú haces tu tarea, haces tu buen resumen, te pones la mejor ropa y te presentas donde el jefe. Entonces, a las parejas estamos buscando que venga y te golpee, te diga, mira, mi amor, que estoy buscando. No, eso no va a pasar, chicas. Así que sean proactivas. Busquen la felicidad. Hay mujeres que son felices genuinamente solas. Sí, sí, sí. Bien por ti, pero las que no, las que todavía están con ese deseo de tener un hogar saludable, chicas, hagan su trabajo. Bueno, así nosotros terminamos motivándote, inspirándote a que te des otra oportunidad. Si ya tú sabes en este corazón que estás dispuesta, mira, todos esos consejos que te da aquí nuestra querida Dorales, ponte maravillosa, siéntete espléndida para que pueda esa persona venir a tu vida y poder nuevamente retomar esta hermosa aventura de tener una relación saludable. Así que, así, nosotros nos despedimos. Seguimos con más aquí en el programa Viviendo Sin Límites. Detrás de mi verdad es una serie cinematográfica que cuenta historias y experiencias de distintas familias que han pasado por varias situaciones personales. Y como estas circunstancias, les ha dejado una enseñanza de fe en medio de la adversidad. Para ver estas historias, regístrate a la página de la web, detrásdemiverdad.org. Además, podrás ver el detrás de cámaras, conocerás a los actores. Y si quieres auspiciar, súmate para que este proyecto siga contando historias que cambien vidas. Visita detrásdemiverdad.org. Para el que está deprimido y no quiere continuar Para el que ya lo intenta y decide abandonar Para el que sigue esperando la respuesta que vendrán Yo te digo no te rítas, que en Jesús hay libertad Hay poder en el nombre de Jesús Él no te soltará Confía y lo verás Que hay poder Para el que tiene fe en la cruz Si hay esperanza En el nombre de Jesús Para el que sigue adelante Ver su hijo rezar Para el que sigue orando Por su familia restaurar Para el que sigue dudando Para el que sigue dudando Que Jesús ya no vendrán Yo te digo no te rítas Su venida cerca está Hay poder En el nombre de Jesús Él no te soltará Confía y lo verás Que hay poder Que hay poder Para el que tiene fe en la cruz Si hay esperanza En el nombre de Jesús Hay poder Si tiene fe Hay poder Si tiene fe Hay poder Si tiene fe En el nombre de Jesús Hay poder, si tienes fe, hay poder, si tienes fe, hay poder, si tienes fe, en el nombre de Jesús. Hay poder, en el nombre de Jesús, Él no te soltará, confíe y lo verás, que hay poder, si tienes fe, en la cruz. Si hay esperanza, si hay esperanza, si hay esperanza. ¡Hagamos una diferencia en nuestro mundo juntos! Conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales, Viviendo Sin Limites TV y visita nuestra página de la web, viviendosinlimites.tv